Tener una casa inteligente se puso de moda, pero también los precios de la mayoría de los productos suelen ser muy costosos. Esta cerradura de acá es una de las más económicas, también de una marca bastante reconocida, al menos en cerraduras durante muchísimo tiempo. La marca se llama Quit Set y esta es una cerradura que se puede conseguir en internet por debajo de los $1,500 pesos. En nuestro caso los conseguimos por $1,000 pesos hace un año que la compramos. Lo peculiar de esta cerradura es que te va a hacer que te olvides un poco de las llaves, pero también te da la misma posibilidad de que puedas seguir utilizando las llaves en caso de que tú lo requieras o en caso de que quieras sacar algún duplicado. En la caja de esta cerradura tenemos prácticamente todos los accesores que podemos necesitar e inclusive también para todo tipo de puertas, ya sean muy anchas o inclusive muy delgadas. En nuestro caso lo vamos a colocar en una puerta de madera que ya tenía una pequeña chapa con una llave tradicional y con una pequeña cerradura de mariposa en la parte interior. Esta es la que vamos a reemplazar y retirar para nosotros colocar esta misma. Por ende también no requerimos hacer tantos movimientos o tantos ajustes en la puerta, pero de ser necesario sí vas a tener que hacer el agujero un poquito más amplio para que la cerradura pueda entrar. En este caso no es tan amplio para esa cerradura y es muy probable que vaya a encajar con la mayoría de las puertas o la mayoría de cerraduras que existen a nivel mundial. La instalación también no es bastante complicada, de hecho ya teniendo todas las piezas separadas. Después colocamos la parte exterior, que es la parte que tiene los códigos, y simplemente la mostramos dentro de ella utilizando también el tramo de metal que se ajustaba al tamaño de nuestra puerta, pues entre más gruesa vas a tener que utilizar el que más adecua a ti. Posteriormente tenemos una placa de metal, esta nos va a servir para poder fijar la parte exterior y que nosotros la podamos atornillar con dos tornillitos que tenemos que asegurarnos de que encajen perfectamente con la chapa exterior. Eso sí, tenemos que percatarnos de que el cable sí lo dejemos del otro lado porque si no la vamos a tener que retirar. Después, ya con la parte interna vamos a tener que colocarle cuatro baterías AA. Estas van a servir para suministrarla de energía y según bastantes pruebas pueden durar hasta un año sin darnos problema. Ahora bien, simplemente la conectamos y una vez de que ya la tengamos ya conectada y enchufada, simplemente vamos a tratar de fijarla y vamos a poner los tornillos correspondientes para poder fijarla. Y listo, en cuestión de minutos ya tendremos nuestra nueva chapa instalada y funcional. Ahora viene la parte de la configuración. Lo primero es configurar hacia qué dirección va a cerrar o abrir la cerradura. Entonces vamos a presionar cuatro veces el 0 y Quick Set. Luego vamos a presionar otra vez 0 y luego la tecla Quick Set. Esto va a hacer que se configure automáticamente la cerradura para saber a qué direcciones que va a cerrar y a qué direcciones que va a abrir. Y el funcionamiento de la cerradura es bastante simple. Para cerrarla simplemente vamos a presionar la tecla Quick y cuando nosotros queramos abrirla, simplemente vamos a presionar el código de fábrica que es 1, 2, 3, 4, Quick Set. Automáticamente se va a abrir. Ahora bien, para poder añadir un nuevo código tan solo vamos a presionar 4 veces 0. Luego la tecla Quick Set, luego vamos a presionar 1 y luego otra vez la tecla Quick Set. Aquí es donde nosotros vamos a poner el código que nosotros queramos y que a nosotros se nos ocurra. Y vamos a presionar la tecla Quick Set. De esta forma el código ya quedaría configurado para abrir o cerrar la cerradura. Después, para borrar un código también es bastante simple. Presionamos 4 veces 0, luego la tecla Quick Set, presionamos 2, luego presionamos otra vez Quick Set y luego vamos a colocar el código que nosotros queramos eliminar. Simplemente presionamos, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 para que ya no esté ese código de fábrica y ahora el código quedará totalmente eliminado. Y finalmente, el código de programación, que ese también debe de ser modificado, pues ya te has dado cuenta que es uno de los más importantes. Simplemente vamos a presionar 4 veces el 0, luego vamos a presionar la tecla Quick Set, luego vamos a presionar el número 4 y después vamos a presionar otra vez la tecla Quick Set. Ahora vamos a colocar nosotros el nuevo código. Puede ser de 4 líquitos y también puede ser el que ustedes quieran. Al terminar, simplemente presionamos la tecla Quick Set y ahora este va a ser el código que ustedes van a utilizar para la programación de la chapa y de la cerradura. Así que mejor ténganlo bien anotado o apréndanselo de memoria o si quieren, utilicen exactamente el mismo, pero tengan en cuenta que este código de programación debe de ser un poco diferente a alguno de los que ya utilizaron para abrir la cerradura. Pero por el precio, ya se den cuenta que es una de las cerraduras más económicas, pero también más completas. Y yo creo que si no quieres complicar la vida a una persona utilizando alguna aplicación, utilizando algún código y quieren que simplemente se vea muy fácil o inclusive la quieren utilizar para un Airbnb, yo creo que viene de maravilla. El enlace de compra se lo dejamos acá abajo en la descripción y nos vemos como siempre. ¡Hasta la próxima!